Esto es Traxipan Muchos se preguntan, Lil, ¿cómo es que lo haces? Aprendices no se forcen, que con esto se nace No creo en el amigo, con sus falsos abraces En las buenas están contigo, o en las malas se deshace Un socio llega al visaje, escucha lo nuevo pa' que peca lo que traje Pa' que re conmigo tiene que tener coraje Lo mismo no dura, lo tuyo es puro maquillaje Sin ninguno puede, yo sé que ninguno me quiere Yo soy el máximo, el trático Me animo a toda la vida que lo practico Rapiendo soy un hijo de puta, fuerte aunque esté flaco Habla mi trayectoria, mi cuenta en el banco Despacio, le falta calcio, mucho potasio Carcasas de Motorola, no pueden con el Samsung Cerramos el contrato, si nos vamos a la mala me mato, te mato Seguía va de capo, pero ahora es jefe del clan de los sapos Dicen que estoy mal, que no me dejes contaminar Si nací pa' la calle, el dinero de mi visita aquí no me pienso quitar Va a ser un bote, que no salga a flote, que el plomo rebote Como dice Lil, después de los bandas facturo lingote No soy a lo foque, pero tengo mi propio de jockey Me la paso 24-7, haciendo música pa' que te aloques Tengo un socio que no cree en Pash, pa' que salte se pone el disfrag Las putas las compro con cash, pa' la guerra me siento capaz Tírame, tírame pa' que te pegues, tírame, tírame pa' que te pegues, 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 tírame pa' como sale, tírame bien o verás como esta bomba sale, del 1 al 10, yo soy esa sombra que aún no desaparece, no te me estreses o verás como mi flow te estremece, hablan de vano y de humildad, hablan de lo mío y no tienen nada, nosotros si somos los dueños del rap, así que manito no force pa'ca, tíreme pa' que se peguen, am de lo mío yo no ando en ustedes, oye mejor no lo ñequen, tíreme, tíreme pa' que se peguen, soy un loco con mucha loquera, desbotique dentro de la cartera, me miran y se desesperan, se espantan, les da garrotera, me enamoré de una bitch, me enamoré de una perra, si tiene la rifle y la corta, entonces que empiece la guerra, con ustedes, el señor Andrés Zeta, me llega un mensaje de la NASA que dice tu flow llega hasta la luna, se sabe mi rima es tan dura que ni la Playstation como yo emula, yo tengo el talento, yo tengo el don y también tengo todas las vacunas, rapeaba de cuna que mi madre dijo que en esto tendré una fortuna, yo tengo mi estilo, yo tengo mi show al cabrón sin quien lo manipula, los topos me llegan y siempre preguntan que portas que a ti te vinculan, ando comandando, los tengo sobrando, soy quien la liga manipula, y todos los temas que salgo, la voz de Andrés Zeta siempre es la más dura, otra que te cuento, estoy duro como estrellarse en pavimento, debajo del cuento, porque no entiendo jugando yo me concentro, te busco y te pongo en aumento, te monto en un viaje muy lento, y mientras la nave se va elevando el susto cuando vaya cayendo, cabrón yo tengo lo mío, nunca me meto en lío, se joden los que dudaron, y ahora quieren conmigo, yo nunca paso bebido, siempre ando en mi caserío, lo tengo jugando el Batman, pero yo lo tengo conmigo. Tírame, tírame pa' que te pegues, y te doy donde más te duele, yo soy el que te controla, y mantengo activa mi pistola, ando activo en la zona, y a mi nadie me toca, más nigga el que se equivoca, le vamos a callar la boca. Mi dios está mal hablando, nosotros estamos sonando, en tu marco estamos pegando, la liga estamos matando, ustedes nos están facturando, y por eso nos están fronteando, nosotros mandamos los party, y andamos con Johnny Bulgari, yo tengo mi estilo propio, cabrones a nadie le copio. Yo siempre he sido sencillo, con mi chavo en el bolsillo, la gorra y los tenis amarillos, en el bloque me tengo activo, controlando todo el efectivo, yo no quiero guerra contigo. Tírame, tírame pa' que te pegues, tírame pa' que te pegues, tírame pa' que te pegues, cabrón tú me sigues, no lo niegues. Tírame, tírame pa' que te pegues Tírame, tírame pa' que te pegues Tírame, tírame pa' que te pegues Es que me tiran pero ninguno puede Tenemos lo propio, andamos ready con el socio Cabrón, este es mi negocio Tírame pa' que yo no copio Cabrón, que dicen ser amigo Cuando necesitan tan contigo Yo controlo todo el efectivo Pero es pa' mí, yo no tengo amigo Quieren frontear, pues habla conmigo Tírame pa' que yo te sigo Cabrones que quieren frontearte Joten de lejos y de frente no hay na' La vida es una y se puede acabar Fuleta, fuleta, vamos a vacilar La Jordana infra haciendo fila' Tú eres capa' ta' y yo soy capaz De hacer un tema y partir el trap Matamos la liga con to' los niggas Tenemos pilas de mujeres atrás Tenemos el estilo de Bigituba Las putas me buscan porque están dispuestas Y hoy día yo me las voy a chingar Y los envidiosos me tiran porque tengo estilo Y ellos de eso no son capa' El dios del rap, el MC, el que aplata va al barazo El del rap, dadé, el del dinerón Y así meto en un trazo Tírame, 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 tírame Y hasta con diploma lo comprueba Que si forza con lo fuerte a la cima Nunca llegas Tírame, tírame, tírame pa' que te pegue Que prueba que estamos a otros niveles Tírame, tírame pa' que te pegue Tenemos que el flow y usted nada tiene Tírame, tírame pa' que te pegue Wow, yo sé que te frustrate Tírame, tírame pa' que te pegue Que en este Remy no te montaste Nuestro flow, nuestro flow es completo Sin consumir esa vaina Esta es la realidad, no es tu mundo de fantasía Como en Narnia Tírame pa' que te pegue Tírame, tírame pa' que te pegue Esto, esto no es para cualquiera Sabes que lo hacemos con el trap Tirándole la palacera Estamos enfrentando con bomba de talento Notamos en maldad Los homies ya están en hambrientos Como terroristas en verdad Te viste, fuiste con el viento Te acabamos de matar Quieren tirar Vamos a ver si es que pueden Ninguno conmigo puede Cuidao cabrón si te mueres Camina mal en la calle Y verás que te dan con la nueve Oye, son te atas con los sueños Tu temor en el aire, lo siento Cada día más duro que el concreto Mírame mal y el puño te lo meto Te dejamos tres metros abajo el cemento Esperando salir en la noche a cazar En el momento correcto Como Donald Trump soy un animal Después de que haga dinero Cabrón no me importa más na' No me importa más na' No me importa más na' Si yo tengo dinero pa' gastar No me importa más na' No me importa más na' Si yo tengo dinero Hago lo que quiera Tengo pa' gastar Me toca Bulgarín Me toca Llego el del flow calidoso En cada canción me escucho poderosa El que sabe, sabe que soy peligroso Lávate la cara que no salgo con la gañosa Cada año hago daño Pregunta y verás que de tumbarte la carrera Huele bichoso y capaz Ponme a prueba Pa' que veas que yo jalo Prepara tu palo que ahí viene vulgar y el malo El muñeco malvado Fino, bacano, pequeño Pero el más letal de todos los villanos Me monto Y doy vueltas como un trombo El ritmo que sea lo rompo Trasilvania Esto es Trasilvania El muñeco malvado El 3 La 2 ¡Suscríbete!